Bueno, y en la provincia de Teruel crece multitud de plantas endémicas. La mayoría de ellas además están catalogadas como raras o muy raras por los pocos ejemplares que quedan de ellas en nuestro entorno. Los agentes de protección de la naturaleza han ayudado al redescubrimiento de nuevas poblaciones de flora y precisamente vamos a hablar con uno de ellos, José Antonio Bardají. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, una de las cosas que hacéis es cartografiar esas floras, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros trabajamos en el monte y somos prácticamente los ojos de la administración. Entonces, el estar situados en el territorio nos permite observar muchas rarezas y esa curiosidad que tenemos innata muchas veces nos hace descubrimientos gratos. Como por ejemplo, uno de ellos podría ser el que se ha bautizado como ajo de caspe. Sí, es un ajo, es alium neurum, es una especie que la única población se encuentra ahí en caspe y que fue un avistamiento casual que se realizó al ir haciendo un trabajo normal de visitar el campo. Entonces, se dio la floración de esta planta y ha sido un descubrimiento importante porque realmente aún se sigue estudiando, aún está en estudio. Y es que, José Antonio, también pasa que muchas de esas plantas, sí que nuestros antepasados las conocían, pero como que no se ha transmitido bien ese conocimiento y nosotros las hemos olvidado, podríamos decir, ¿no? Por eso se está redescubriendo. Sí, sí, muchas de estas plantas lo que pasa es eso, que han pasado, pasan desapercibidas y si realmente, al ser tan escasas, pues la población no las conoce. Claro. Entonces, nosotros muchas de las veces lo que conseguimos es un poco darlas a conocer, el marcarlas en los atlas, un poco estudiar lo que es la corología, la distribución de estas plantas que realmente son muy escasas y necesitan luego un seguimiento y un estudio y hasta incluso una catalogación. Claro. Porque al ser tan escasas, muchas veces tienen que entrar en el catálogo y protegerse. Y además de ese ajo de caspa, ¿alguna especie endémica también que nos quieras destacar? Sí, hombre, pues hay muchas. Hacemos el seguimiento, como ha estado hablando la compañía, Begoña, pues hacemos el seguimiento de félula loscosi, que es una planta también muy importante pues porque la descubrió en Chiprana un botánico muy conocido que era loscos y entonces esa población de Chiprana también nosotros llegamos a redescubrirla porque se creía que estaba extinta. Entonces conseguimos dentro del espacio natural descubrir esa pequeña población que creemos que es de donde loscos cogió ejemplares para mandarlos a estudiar y así clasificar esa especie. Bueno, José Antonio, pues a seguir trabajando sobre el terreno. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.